¿Qué es el precio de los 2.625 puntos? A día de hoy el rebote encaja a la perfección dentro de lo que sería un simple pullback a los importantes soportes que se perforaron a mediados de diciembre. Y poco más se puede decir a día de hoy, pues al fin y al cabo los máximos y mínimos decrecientes están ahí. Y así no se sube.